Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos de gran bienvenida a este su canal Llena Remedio. Si tienes celulitis, te invito a ver este video para que aprendas a cómo eliminarla con remedios caseros muy sencillos y fáciles de encontrar. Muchos de los cosméticos anticelulíticos que podemos encontrar en el mercado contienen como ingrediente principal la cafeína. ¿Y te has preguntado por qué? Resulta que la cafeína a modo de uso externo es ideal para la piel, puesto que reactiva la circulación sanguínea. Si estás buscando un buen remedio casero para cómo eliminar la celulitis, aquí en Llena Remedio podemos ayudarte a combatirla con este simple remedio casero. Esperamos que lo ponga en práctica para que así pueda eliminar esa celulitis y pierda naranja, ya que afecta muchísimo a nosotras las chicas. Te invito a ver el video y para que veas cómo se hace y lo ponga en práctica. Para realizar el tratamiento solo necesitarás café bolido y aceite de oliva. Solo tienes que mezclar la media taza de café molido con 3 cucharaditas pequeñas de aceite de oliva y remover hasta crear una pasta que sea adecuada para untar. Este remedio también te ayudará a combatir la celulitis, pero también a esfoliar la piel de manera suave y a hidratarla, gracias a las propiedades nutritivas del aceite de oliva. Luego vas a aplicar la pasta de café resultante en aquellas zonas de las que quiere eliminar la celulitis, ya sean las piernas, el abdomen, los glúteos, los brazos, etc. Hácelo mediante un masaje con movimientos circulares para que la cafeína penetre bien en la piel. Continúa durante 10 minutos aproximadamente y ve alterando los movimientos de las manos. Luego puedes envolver la zona en la que ya has aplicado el tratamiento de café con papel de film y dejará que repose así durante 20 minutos o simplemente dejará la crema sobre la piel durante unos 30 minutos. Finaliza retirando la pasta de café con agua tibia y seca muy bien la piel. Una vez hayas acabado el tratamiento de café para quitar la celulitis, te recomendamos aplicar un poco de aceite de almendra. Y obtendrás buenos resultados de manera más rápida y tu piel recuperará firmeza y textura y así podrán eliminarse más rápido las celulitis de tu piel. Este tratamiento es mejor realizarlo en la ducha pues será mucho más fácil y cómodo retirar al finalizar sin ensuciar nada y es más fácil para ti. Este remedio lo vas a poner en práctica de 2 a 3 veces por semana para obtener mejores resultados.